¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Mimi y aquí estamos otra vez con otro nuevo capítulo del episodio Delta, que si recordáis, pues en el anterior episodio estuvimos allí hablando con Tristana y dijo que se dirigía a la cueva, o sea, a la guarida agua, así que pues bueno, pues aquí estamos en la guarida agua y vamos a ir para allá. A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Aquí, a ver qué pasa con Tristana y qué pasa con Aquiles también, así que nada. Como puede ser este sitio pues será un poco lioso, si han cambiado cosas o no lo sé, así que vale, pues aquí no hay nada, pues tendremos que dirigirnos al otro lado, así que venga, vamos a ir para allá y vamos a ver pues eso, a ver qué pasa con Aquiles y todo esto. Uy, aquí hay otra vez, pues bueno, pues tendremos otra vez que luchar contra ellos, parece ser. Es como si volviéramos otra vez, por primera vez a la guarida agua, un solo Pokémon. Golbat. Vale, pues aquí saco a Aspen, a Hundum y vamos a ver lanzallamas. Vamos a utilizar aquí lanzallamas. Y yo creo que ya está, ¿no? Ah, pues ha resistido. Ah, nos envenenará. No sé si tengo revivir y cosas de estas. Bueno, pues un brío, venga. ¿Qué es eso? Me gustaría enseñarle rayo solar, pero bueno, todavía no la he podido conseguir. Cuando la consiga, pues ya está. Mira, a nivel 60, qué guay. Aspen ha subido. Qué guay. Anda, mira, maquinación, pues perfecto, un nuevo ataque. Que, pues no sé. Va, sí, le quito fuego Fatuo y le enseño maquinación y así nos aumentará más el ataque especial, ¿no? Que la verdad es que estará bastante guay esto. Bueno, mira, Ibiza, a nivel 56. Anda, movimiento espejo. Pues, pues, ¿qué hacemos? Vale, sí, es igual. Le enseñamos este ataque. A ver qué tal nos va, ¿no? De ahí. El ataque este. Bueno, vamos a ir tirando por aquí. A ver si es por aquí, si no recuerdo mal. Por ahí no creo que sea. Y por aquí... Uy, casi, casi. Nos ve. No es mal que no nos ha visto. Vale, me parece que era por aquí. Bueno. Uy, hemos podido pasar. No nos ha visto. Hemos podido pasar. Vale, pues... Voy a mirar primero aquí, ¿vale? Y luego ya miraremos a ver. Ah, vale. Puede ser que sea en su guarida. Así que, vale. Vamos a ver. Voy a empezar por aquí primero. A ver en medio. Eh, aquí, por ejemplo. Lo estoy probando así al azar. Uf, me parece que será este. Sí, bueno, mira, hemos llegado. Qué guay. Pues venga. A ver. Aquí está Aquiles, Tristana. Eh, fantástico. La victoria es mía. ¿Aquiles, todo bien? Hmm. Maldita sea, cómo he podido perder contra esa tipeja. Uy, bueno. Eso lo ha dicho el Pokémon suyo de Tristana. ¿Estás contenta, eh, Felicia? Es como si fuera... Es como si fuera mi hija. Nos entendemos sin necesidad de palabras. ¿Tú se puede saber quién eres? ¿Quién soy? Difícil pregunta. ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé es que no soy quien debería. Eh, bueno, basta ya. Dejemos el psicoanálisis de estar por casa. Mimí, no te quedes ahí plantada. Acércate a mí. Tú, la mocosa, la que faltaba. Eres una verdadera heroína dispuesta a salvar el mundo, eh. Pero es un poco tarde. Debe haber aparecido hace tan solo un minuto. Tristana ha robado la piedra ativadora de Aquiles. ¿Aquiles, estás bien? Fantástico, la piedra ativadora es mía. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Con ella podemos al fin invocar... Va a invocar a Rayquaza. ¡A Rayquaza! Aquí os quedáis. Que hasta ahora tengo una misión que cumplir. Esto, Mimi. Me gustaría que siguieras mis pasos. Nos dirigimos a un lugar que fue sellado en el origen de los tiempos. El Pilar Celeste. Si hay algo que se te escapa, pregunta al antiguo campeón. Él podrá ayudarte. Bueno, pues eso. Parece que nos vamos acercando al encuentro de Fenta Rayquaza. Esto es el colmo. ¿Cómo se le permite entrar aquí y liarla de esa manera? La mocosa. Vaya, vaya. Qué casualidad tenerte aquí otra vez. Esto debe ser cosa del destino. Silvina. Toma esto para la cría. Que no somos una cría. De verdad, jefe. ¿Qué más dará? Ahora que me han robado la piedra ativadora, esta megapiedra no me sirve para nada. Entendido. Bueno, hemos conseguido la Sharpedonita, como estáis viendo. Qué guay para nuestro querido Sharpedo. Aunque bueno, no tengo de momento. Toma esto, es una Sharpedonita. Dásela a un Sharpedo y verás qué efectos. Te confío el secreto de mi fuerza. Esa chica de antes debe de ser alguien muy especial para poder dominar los Pokémon de tipo dragón con esa maestría. ¿Qué tendrá en la cabeza? Seguramente tú, mocosa, seas la única capaz de hacer frente a ese poder. Lo dejo en tus manos. Pues nada. Uy. A ver, está sonando el montilán. Es máximo. Mimi, ¿todo bien? Ya veo. La piedra ativadora, el pirar celeste, el clan meteoro, todo está conectado con el cielo. Ven, date prisa. Tenemos que hablar de nuestros siguientes pasos. Me encontrarás en la primera planta del centro espacial. Te espero. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿no? Pues vamos a ir al centro espacial, otra vez, desde Algaria. Pues a ver si podemos salir de aquí. Y podemos salir de este sitio. Vale, perfecto. Pues a ver si no me lío, como la primera vez que vinimos aquí, ¿no? Bueno, parece que se han ido todos los miembros del equipo Aqua, ¿no? Que ya no hay nadie aquí. Pues genial. A ver, ¿por dónde vinimos? Vinimos, no sé si por aquí. Creo que sí. Vale. Pues subimos, ¿no? Y vale, y era por aquí, creo. Si no recuerdo mal. Esta, me parece. Ah, no. Por aquí no. Vale, a ver. Pues. No hay otra, así que debe ser esta. Siempre me lío cuando tenemos que salir de este sitio, que es un lío. Vale. Ah, vale, ya he visto la salida. Me he equivocado. Madre mía, siempre me lío cuando vengo a este sitio. Vale, es por aquí. Es que la escalera se ve así, pero está muy oscuro y no se ve bien. Vale. Pues ya dejamos aquí la guarida Aqua. Vamos a ir volando. A Ciudad Algaria otra vez. Y a ver qué es lo que nos cuenta Máximo, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí en Ciudad Algaria. Así que vamos a ir para allá otra vez. A Centro Espacial. A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Uy. Que no podemos entrar con la bici aquí. Vamos a ir para allá. Y a ver qué es lo que cuenta Máximo. Creo que había dicho aquí el Centro Espacial. Vale, Máximo está allí. A ver qué cuenta. Te estaba esperando, Mimi. A ver qué cuenta. Tristan ha mencionado el Pilar Celeste y ese lugar solo es accesible a unos pocos. Los herederos del saber ancestral destinados a transmitirlo a las generaciones futuras. ¿Te acuerdas de Publio, de Arecípolis? Sí. Claro, es el líder, ¿no? De allí. Me alegro oírlo. Publio, el líder de gimnasio de Arecípolis, debería ser capaz de romper el sello que impide la entrada al Pilar Celeste. Es una de las pocas personas que ha recibido y puede transmitir ese conocimiento ancestral. Me quedaré junto al profesor y su equipo para tratar de elaborar un plan. Esa mujer Tristana no puede, no puedo confiar en ella. Ya se, ya se nos ocurrirá algún modo de detener el meteorito por nuestros propios medios. A ti te corresponde encargarte de Tristana y del Pilar Celeste. Yo contactaré con Publio para que te preste la ayuda necesaria. Se encuentra en la cueva ancestral de Arecípolis. Vale, pues entonces tenemos que ir hacia Arecípolis a la cueva ancestral. Pues vamos para allá, ¿no? Pero antes, cuando vayamos ahora a Arecípolis, voy a comprar algunas Pokeballs, ¿vale? Porque, no sé, me da la impresión de que pronto nos acercamos al legendario Rayquaza. Y todo puede pasar, así que, por si acaso. Y si no, utilizaré la Master Ball. Que todavía, uy, es verdad. He ido aquí, acento Pokémon. Vale, a la tienda Pokémon. Vale, y antes de ir a la cueva ancestral, hablar con Pluvio y todo esto, ¿no? Pues vamos a ir para allá. Y así ya vamos de paso, porque la tienda Pokémon está aquí. Vale, pues vamos para allá. A ver, vamos a ver con este chico. A ver, ¿por qué? Bueno, pues Ultra Ball mismo. A ver, compraremos unas 30, más o menos. ¿Vale? Y vale, voy a comprar también repelente. Por lo que pueda pasar, bueno, una cuerda de estas y repelente por lo que pueda pasar también, ¿vale? Que ya tenemos suficiente, pero bueno. Por lo que sea. Venga, vamos para allá. Que vamos a hablar con Pluvio, con el líder de esta ciudad, ¿no? Vamos a ir por aquí. Y a ver. Vale, estoy tirando por aquí. Que era donde estaba la cueva ancestral. Vale. Pues vamos por aquí. Y tiramos por aquí. A ver, que es lo que nos cuenta Pluvio, ¿no? Ah, mira, ya está. Está hablando aquí con alguien. Vaya, es una historia realmente increíble. ¿Verdad? ¿A que sí? Y pensar que este árbol enorme es un regalo de un hombre altísimo que nos visitó desde la región de Kalos. Madre mía, gracias por iluminarme con su sabiduría, maestro. No ente que, don Pluvio. Uy, no soy digno de merecer tamaño respeto. Bueno, bienvenida de nuevo a Recípolis, campeona. Máximo ya me ha puesto al corriente. ¿Deseas ir al Pilar Celeste? ¿No es así? Cierto que es que la entrada a la cueva que conduce al Pilar Celeste solo la podemos abrir quienes pertenecemos al Clan Arrecípolis. O bien, los miembros del Clan Meteoro, habitantes de Joen desde tiempos inmemorables. El Pilar Celeste es un altar elegido para propiciar el adversimiento de Rayquaza. El Pokémon legendario considerado también la deidad protectora de Joen. Solo los integrantes del Clan Meteoro conocen la manera de invocar a Rayquaza para que aparezca en el Pilar Celeste. Máximo me ha hablado de una chica llamada Tristana que se propone a resucitar a Rayquaza por algún motivo. En fin, no hay tiempo que perder. Será mejor que me adelante. Cuando estés preparada, ven a verme. El Pilar Celeste se encuentra ubicado en lo alto de un islote, ubicado en la Ruta 131. Pues nada, tenemos que buscar ese islote por lo que parece, ¿no? A ver, vamos a ir para allá. Vamos a ir volando. La Ruta 131. Vale. Entonces vamos a ir por aquí. Vamos volando y vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Debe ser un islote ahí como oculto, ¿no? Que antes pues no estaba y la puerta pues supongo que estará abierta, ¿no? Algo así. Pues vamos a ver. Vamos a utilizar aquí Surf. Que menos mal que a Dragon Age aún no le he quitado Surf porque si no... Vale. La impresión de que debe ser por aquí. Pues vale. Ya estamos aquí con Pluvio. Así que has venido, ¿eh, Mimi? Como puedes observar, me he encargado de eliminar el sello de la entrada al Pilar Celeste. Si te adentras por este sendero, deberás llegar al Pilar sin más deleación. Sin embargo, si quieres seguir adelante, tendrás que superar una última prueba. Es uno de los deberes como miembro del clan a Recípolis que me transmitió mi maestro. Has de poner a prueba tu valía contra mí. Aquí y ahora. Demuéstrame lo que vales y que estás a la altura para lo que el destino te depara a continuación. Y bien, entonces, ¿estás preparada? Pues sí. Vamos a combatir otra vez con Pluvio. Bueno, excelente. Pues vamos a empezar, campeona de Hoenn. Tú que eres capaz de fundirte en combate con tu equipo Pokémon haciendo gala de una elegancia sin igual. Ha llegado la hora de que me demuestres tu verdadero poder. Pues vamos a enfrentarnos otra vez al líder Pluvio. En combate otra vez. A ver. Bueno, saca a Wailor otra vez. Y a ver, nosotros tenemos a Hundum. Bueno, aquí pues tendremos que cambiarte Pokémon, ¿no? Porque como nos lanzan un ataque de tipo agua, lo tenemos crudo, ¿no? Pues voy a sacar al Pokémon este. Voy a sacar a Lam. Que es el Pokémon de tipo eléctrico, ¿no? Vale. Salpicar. Buah, es posible que nos haga bastante daño. Uf, nos ha quitado la mitad. Bueno. Colmillo rayo, venga, va. A ver si no falla. Genial. Uf, menos mal. Es verdad, casi todo su Pokémon, como son de tipo agua, pues... Nuestro querido Luxray, pues se va aquí a poner las botas. Bueno, Whiskas. O Whiskas, como se llama este Pokémon. Bueno, pues... Va, me la voy a jugar. Voy a sacar este. Que bueno, digo, me la voy a jugar, pero tiene nivel 70 ya este Pokémon. Vale, perfecto. Whiskas tiene nivel 55, así que nada. Bueno, terremoto. Es posible que aguante porque... Whiskas, o Whiskas, como le llamo yo, que parece comida de gato. Whiskas. Y eso. Que tiene bastante resistencia, ¿no? Este Pokémon. Bueno, Octavio, nuestro protagonista, y te está subiendo de nivel. Milotic. Bueno, va. Seguimos. Que Milotic también es uno de los Pokémon de tipo agua que más me gustan, sobre todo. Y bueno, también más adelante pues me gustaría eso. Entrenar un Gyarados, porque Gyarados a mí me encanta. Me gustaría eso, tener un Gyaradoshini. Pero bueno, es complicado, ¿no? Sobre todo en la crianza, para tenerlo con buenos events y tal. Pero bueno, quizás algún día me salga. Ojalá. Bueno, pues aquí Lamb. Nuestro Luxray está subiendo de nivel también. Ah, Ludicolo. Pues aquí... Bueno, quería cambiar de Pokémon, pero al final no... No me ha dejado. Bueno, pues Mortisco. O sea, triturar. Bueno, pues mira, genial. Porque así perdemos un turno, pero volveremos a recuperar energía. O sea, a aumentar el ataque luego, ¿no? Bueno, pues mira, Ludicolo fuera también. Y mira, nos sigue aumentando el ataque. Otra vez. Bueno, qué guay. Nivel 71. Uy, qué nervios. Que ya mismo nos vamos a enfrentar a Rayquaza aquí. Tentacruel. Pues nada. Seguimos aquí con nuestro amigo. Terremoto. Te quedan dos Pokémon. A ver qué otro Pokémon nos saca. ¿Tendrá un Pokémon con Mega Evolución? Ahora lo veremos. No lo sé. Puede ser que sí. Dos posibles, ¿no? En Pokémon. Ahora lo veremos. ¿Cuál es su último Pokémon? Guiar a dos. Pues puede ser que sí, ¿no? Va, vamos a sacar aquí a Luxrai. Aunque, bueno, podíamos haber seguido, ¿no? Ya con el otro Pokémon, pero bueno. Es igual. Bueno, y ahora dos. Aquí nos baja el ataque. Colmillo Rayo. Bueno. Uy, menos mal que la ha resistido. Pues yo pensaba que el Mega Evoluciónaría algún Pokémon, pero no. Pluvio no tiene ese poder, ¿no? Pues venga, lo hemos derrotado ya dos veces. Cuando era líder y ahora no aquí. Y has dejado sin parar a vergas. Mimi, eres una entrenadora Pokémon fuera de lo normal. Durante nuestro duelo hay algo que no ha podido pasar por alto. Tu equipo Pokémon ha combinado a la perfección la fluida gracilidad de la grisa primaveral con la severidad de un rayo. Que azota la noche juez, como ves hablando. Has sido capaz de dominar el combate e imponerte por ello. Hasta yo he de reconocer la fascinación que siento. Adelante, puedes pasar. Hazte con la verdad que estás buscando. A nosotros los miembros del clan Arrecípolis no nos está permitido adentrarnos en el Pilar Celeste. Regresaré a Arrecípolis para tratar de urbir algún plan. Lamento que el peso de nuestro destino caiga siempre sobre tus hombros. Valor y suerte, joven campeona. Pues nada. Pues como veis, pues aquí tenemos que ya hemos llegado aquí al Pilar Celeste. Hemos hecho un combate contra Pluvio para poder llegar al Pilar Celeste. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho. Y ya sabéis, pues en el siguiente capítulo vamos a ir a ver qué es lo que hace Tristán. A ver si invoca Rey Quaza y a ver si capturamos a este legendario. Y hasta ahí nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!